Nuestro proyecto es importante, ¿verdad? Tengamos en cuenta que en muchos casos, ya más adelante, cuando ustedes se laboren en un proyecto de investigación y ustedes se lo vayan a exponer a una persona que los asesore y que los dirija, pues ustedes deben demostrar por qué el desarrollo de su proyecto es importante. De la misma forma, más adelante, cuando ustedes estén en un proyecto universitario, ustedes en algunas ocasiones, pues van a tener que exponer sus proyectos en los cuales, pues van a necesitar de personas que patrocinen los recursos que ustedes van a necesitar para desarrollar. En esa medida, esas personas, ¿cómo les van a decir? Si apruebo su proyecto, si lo patrocino y si estoy de acuerdo en apoyarlo para llevarlo a cabo, pues eso va a depender de la justificación que ustedes tengan. ¿Verdad? La explicación que ustedes den de por qué su proyecto es importante y por qué se debe llevar a cabo. ¿Listo? Porque vale la pena. Muy bien. Para la justificación del proyecto debemos tener muy presente cuál es la comunidad hacia la cual va dirigida. Es decir, debemos pensar si nuestro proyecto es de tipo social, ¿cierto? Si involucra procesos que de alguna forma van a contribuir a mi comunidad, a mi sociedad, o si es una comunidad académica. Si mi proyecto va a ser netamente investigativo y los aportes que yo haga, pues van a ser, pues, en aras de nutrir a la comunidad académica, de dar nuevos conocimientos, ¿verdad? Entonces, debo tener muy presente cuál es la comunidad hacia la cual va dirigido mi proyecto y por qué es importante el desarrollo del mismo para esta comunidad, ¿cierto? ¿De qué manera yo puedo expresar la necesidad de hacer mi proyecto? ¿Cómo piensan ustedes? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo puedo justificar mi proyecto? ¿Cómo puedo decir que es importante? Justificar la razón. Justificar la razón, sí. ¿Y cómo justifico la razón? Indagando. Indagando. Muy bien. ¿Qué tenemos que indagar? Pues, lo de la pregunta que se va a volar, es que el importancia que no se va a ver, ¿no? Sí. Pero, puntualmente, ¿qué tenemos que indagar? El tema. El tema. El tema. El tema que se va a generar. Y el tema que se va a generar. Muy bien. Debemos, entonces, plantear cuáles son las problemáticas relacionadas con mi proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas que se presentan con relación a mi pregunta problema, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de desarrollarlos? Debemos también dar datos precisos frente a la problemática que estoy estudiando. De manera que, entonces, si mi proyecto se relaciona con, no sé, la influencia de los psicólogos en la prevención del suicidio, ya que estamos hablando del tema, entonces, mi justificación va a incluir datos sociodemográficos en los cuales yo exponga cuáles son los índices de suicidio en el territorio que yo estoy estudiando. ¿Cuántos páginas? En la ciudad de Bogotá, ¿sí? Entonces, yo en la justificación de dar datos precisos sobre cuáles son los índices de suicidio en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? En esa medida yo tengo un dato concreto que me ayude a soportar y a justificar la necesidad que yo estoy exponiendo, ¿verdad? No se trata de que la justificación yo solamente diga, no es que yo voy a estudiar la prevención del suicidio porque es importante y muchas personas están suicidando, ¿cierto? No, porque yo estoy hablando bajo supuestos, bajo cosas que yo creo. Bueno, en un proyecto de investigación no hablamos bajo supuestos ni bajo lo que pensamos. Nosotros hablamos bajo soportes reales, de estudios reales que ya se han realizado. Y nosotros comenzamos a exponer este tipo de soportes desde la justificación misma. Entonces, en la justificación, pues yo ya voy a incluir datos sociodemográficos. Yo ya voy a incluir, según un estudio realizado por la Secretaría de Salud, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá al mes se suicidan entre 100 y 200 personas. Y esta es una cifra que ha incrementado con el paso de los años. Entonces, podemos incluir tablas, podemos incluir gráficas, ¿listo? Que soporten cuáles son esos datos concretos en los que yo me estoy soportando para justificar mi proyecto. ¿Listo? ¿Queda más o menos claro? ¿O hay alguna duda? Listo. Muy bien. Hasta el momento, tanto en el planteamiento del problema como en los objetivos, pues yo no he hecho ningún tipo de consulta. ¿Verdad? No he investigado nada por internet. El planteamiento, ¿cómo yo lo formule? Pues observando una problemática y pensando en cómo yo la quiero abordar, ¿cierto? Y los objetivos, ¿cómo los planteé? Pues pensando en cuáles son las metas que yo debo alcanzar para desarrollar el proyecto. En la justificación, yo ya debo realizar una consulta bibliográfica. Ya debo comenzar a investigar por internet. ¿Qué debo investigar? Los que me entendieron. Porcentajes, datos sociodemográficos, estudios que se hayan realizado, que me ayuden a decir por qué es importante el desarrollo de mi proyecto. ¿Y si no hay estudios? ¿Y si no hay estudios? Tal vez hay un tema que nadie te tiró al problema. Ok. Siempre hay estudios. Y eso es lo interesante de la justificación. Dime. ¿Qué tal que se ha visto? Dime. ¿Qué tal que se ha visto? Vamos a tratar de buscar los datos más recientes, pero en caso de que no encontremos datos recientes, pues vamos a utilizar los últimos que hayamos encontrado. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de datos recientes en un proyecto de investigación, hablamos generalmente de datos del transcurso de los últimos cinco años. De manera, pues que vamos a tratar de consultar siempre bibliografía que sea del año 2016 hasta la fecha. Pero en caso de que nosotros no encontremos algo que necesitemos, si encontremos bibliografía un poquito más antigua, pues la podemos utilizar. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creen que vamos a hacer? Vamos a hacer un borrador de la misma historia. Perfecto, mi vida. ¿Por qué un borrador? Porque obviamente no está ahí, pero no está ahí. Correcto. Muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a realizar. Vamos a realizar un borrador de la justificación en nuestro cuaderno. ¿Qué vamos a hacer? En esa justificación solamente vamos a incluir la parte propia. ¿Listo? La parte por la cual nosotros creemos y pensamos que nuestro proyecto debe llevarse a cabo. Van a imaginar que con eso que ustedes escriban, van a conseguir que un patrocinador súper importante financie su proyecto. Es como cuando ustedes ven, ¿han visto Shark Tank? ¿El tanque de tiburones? ¿Llevan los empresarios a donde otros empresarios súper importantes con una idea? ¿Y los proyectos tienen un intento que se invierte tanto de los proyectos? Exactamente. Los que lo han visto van a entender que es una justificación. Los concursantes van allá, dicen su proyecto, dicen, miren, ese proyecto es súper importante porque, digamos, están vendiendo un colchón ortopédico y empiezan a dar datos sociodemográficos. Entonces, empiezan a decir, aproximadamente el 20% de la población reporta mala calidad del sueño porque no tienen un buen colchón en el cual puedan dormir. ¿Cierto? Y comienzan a dar todo ese tipo de datos para justificar la importancia de su proyecto. De la misma forma lo van a hacer ustedes en ese momento. Solamente que lo van a hacer sin datos porque, pues, en ese momento no cuentan con los datos. No, por el momento no inventamos los datos. Solamente hacemos el borrador sin los datos y ya como tarea, ya me lo envían con todos los datos. Pero hoy necesito el borrador. Perfecto. Listo. Muy bien. Bueno, lo podemos iniciar de la siguiente forma. Bueno, démosle una parte introductoria a la justificación. Entonces, bueno, voy a ponerlo en azulito para que sepan que eso es un borrador, que eso no tienen que copiar. Podríamos comenzar de la siguiente forma. El presente proyecto de investigación clasifica su desarrollo a partir de... Y ahí ustedes ponen todo lo de... Vamos a realizarlo por lo menos de tres párrafos. Bueno, entonces desarrollé lo de tres párrafos de cinco reglas. ¿Listo? ¿Listo? Cuéntame. Por ejemplo, ¿cuál es tu pregunta problema? Del tráfico ilegal de especies. Ok, listo. Tú misma porque crees que es importante ese proyecto. Bueno, entonces, en tu caso puede ser a partir del aumento progresivo que han presentado los índices de especies animales en peligro de extinción. ¿Cierto? 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 ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cierto? 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 Sí. Sí. ¿Cierto? 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 en las casas de agua, sí, claro por eso entonces ese borrador lo van a hacer sin datos entonces tú me vas a contarte que existen índices, existen datos que reportan que hay escasez de agua sin números específicos, exacto no porque eso no lo sabemos por eso lo estamos investigando, o sea solamente vamos a poner lo que sabemos existen escasez de agua ¿cierto? existen índices de extinción en especies de animales, no sabemos cuáles son las causas exactamente, el objetivo del proyecto va a ser ese investigar cuáles son las causas, pero por el momento colocamos lo que sabemos existen escasez de agua, existen especies animales de peligro de extinción ¿listo? esa va a ser la justificación del proyecto voy a investigar datos concretos sobre algún tema como para darles un ejemplo más puntual ¿eso? el que encuentre primero vamos a buscar el de Sofi que yo creo que lo voy a encontrar chicos, importante, para la construcción de la justificación generalmente los reportes que hacen directamente las entidades gubernamentales como la Secretaría en este caso de Cultura Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Salud son las que nos dan los reportes más fiables para los índices que necesitamos para la justificación entonces si nosotros encontramos ese tipo de entidades gubernamentales pues nos van a servir para construir la justificación ¿listo? chicos, permítanme que el grupo virtual está muy callado bueno, entonces regálame un color, Prisa azul Mariana Culma bueno, Mariana Culma muy buenos días Mariana Culma buenos días listo Mariana, cuéntame tienes claro ahí estoy hablando con Mariana tienes claro entonces ¿qué es la justificación? ¿cuál es la justificación? Mariana sí señor listo mi vida así resúmeme muy rápidamente ¿qué es la justificación? de un proyecto con tus palabras ¿qué será la justificación? te voy a dar una palabra clave la palabra importancia el planteamiento para nuestro proyecto ¿el qué? el planteamiento para nuestro proyecto ¿el planteamiento de qué? para nuestro proyecto ¿pero el planteamiento de qué? profe, ¿el planteamiento del tema? no, porque el tema pues lo planteamos desde la pregunta problema aquí ya estamos planteando justificar el problema perfecto Manuela ¿qué quiere decir justificar el problema? o sea, si eso sí es viable o no bueno, si es viable antes de eso tenemos que decir otra cosa decir por qué es qué palabra clave importancia decir por qué es qué porque es importante perfecto perfecto muy bien la justificación es el planteamiento de la importancia de mi proyecto un párrafo en el cual yo digo por qué es importante ¿cierto? por qué es importante el desarrollo de mi proyecto y por qué se debe realizar ¿cierto? listo muy bien gracias Manuela Manuela regálame un color el verde el verde Dilan Andrés Galindo buenos días hola profe hola Dilan cuéntame te va a quedar súper fácil porque ya lo acabamos de decir ¿qué es la justificación de un proyecto? la justificación ¿qué es la justificación del proyecto? no sé no sé no sé vamos a decidir te voy a dar una palabra clave la palabra importancia utiliza esa palabra para darme la respuesta ¿es de lo que está copiado enfrente? no sé ¿pues tú estás en clase o no? pues sí señor pero ¿por eso? pues dime tú pues yo ahí leo un título que dice justificación no sé yo creo que por ahí va la cosa es la importancia de la problemática después de la necesidad del proyecto perfecto Dilan muy bien todos los demás de virtualidad atentos que ya les voy a preguntar ya saben la justificación es la explicación que yo doy de por qué es importante realizar un proyecto eso es todo ¿listo? lo que me tienen que contestar de escasez uy si deberías la agua la agua no saben que es que decía la COVID-19 no es COVID-19 en realidad tan bajo tan quieto pero es para hablar como y no 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 uy mira esa página está increíble la WWF es una organización dedicada precisamente al estudio de la preservación de especies animales entonces esto te sirve mucho, mucho, mucho empiece mira mira todo eso lo que voy a poner aquí en el eje no, yo lo estoy pegando pero para el ejemplo si, lo pegando se está dando de ejemplo ya sé dónde está la clase si, porque no se nos está donde está ahí es una medicina es una medicina tú dan el ¿y por qué? dices sura dices sura sura ¿por qué? ¿sura o dura? ¿por qué me regañan? pero pilas con esa parte todo lo que coloquen, todos los datos que coloquen Cristian ¿qué acabo de decir? que no se puede estar aquí a ver, todos los datos que coloquen todas, toda la información sociodemográfica entonces debemos citar la fuente de donde lo estamos tomando en la misma estructura del texto por ejemplo, yo lo voy a hacer de sabor según datos de la organización WWF y ahí sí pongo la información dentro del mismo texto correcto listo, entonces para virtualidad por favor, también muy atentos listo, aquí ya estamos construyendo como sería un ejemplo ejemplo de la justificación del proyecto de Sofi que en este caso es relacionado con la preservación de especies animales entonces el proyecto de ella sería de esta manera el presente proyecto de investigación justifica su desarrollo a partir del aumento progresivo que han presentado los índices de especies animales en peligro de extinción según datos de la organización WWF en Sudamérica 4.445 especies se encuentran amenazadas y en el caso de Colombia el segundo país con mayor biodiversidad del mundo con 54.870 especies entre animales vertebrados y vertebrados plantas y vegetales esa cifra es de 1.203 especies 173 en peligro crítico y 390 en peligro y 640 en estado vulnerable listo, entonces démonos cuenta aquí yo como voy consultando datos estadísticas porcentajes cifras que me ayuden a justificar por qué es importante el desarrollo del proyecto listo bueno los que están en presencialidad si están haciendo el porrado los que están en virtualidad pues ya deberían estar haciendo la justificación formal porque ustedes ya están en internet ya pueden ir consultando los datos entonces ya pueden ir adelantando ¿y a ti cómo te fue? ¿por qué no sabe? ¿qué pusiste ya? no el de lápiz o sea no he puesto nada normal para tal de los avances los avances que nos indican ¿cómo las dos se va a dar y bueno cambia ese avances por estudios bueno sería el presidente de protección de segregación de desarrollo a partir de recientes estudios que evidencian ¿y por qué tan poquito? porque primero estaba conciente que no se estaba viendo con la cera muchachos pero por qué a partir de los recientes estudios de evidencia a ver a partir de diferentes diferentes no de recientes estudios que evidencian que evidencian la escasez progresiva del agua el estudio tú lo quieres hacer aquí en es que lo puse en Colombia pero me gustaría ponerlo a nivel mundial pues entre más chiquito mejor porque lo puedes delimitar más fácil entonces déjalo en Colombia en diferentes territorios del país Cristian ¿cómo va con su borrador? a ver ¿cómo va? déjame déjame lo que va ¿ya tan rápido hay que llamar al coordinador académico? hijo de madre hijo de madre hijo de madre ¿cómo que sigue los protocolos? ¿qué es? ¿qué es? pues vea ya va leyendo a ver qué ¿cómo va? el presente proyecto es que sigas el presente con chese no suficienta la ortografía por las personas para poder contra otros porque es un número de sin razón por eso muchos países en el mundo están más económicamente eso muy bien entonces más adelante te vas a investigar datos que soporten a sus propiedades a sus propiedades a sus propiedades eso muy bien sí lo puedes poner si quieres pero el pármico pero el pármico el pármico es lo que hace ¿o pues si hace el pármico puede hacer sí pero pues si encuentran uno lo pueden colocar lo tiene que poner de donde lo sacó exactamente o lo pueden elaborar ustedes pueden hacer por ejemplo una tabla muy sencilla aquí en el mismo board ustedes coloquen no sé por ejemplo especies en peligro de extinción y aquí colocan las especies de anteojos aquí pueden colocar por ejemplo cómo se han venido disminuyendo año tras año entonces digamos en el no sé en el digamos en el 2010 habían 3.000 ejemplares para el 2020 digamos que ya solamente habían 1.000 ejemplares la información la información que ustedes me quieran dar por ejemplo si ustedes si ustedes encuentran especies colombianas que se han venido disminuyendo con el paso de los años pues pueden hacer una tablita así parecida el delfín rosado el delfín rosado claro que sí que cuando estemos a punto de decidirnos yo creo que vamos a evolucionar y a desarrollar diferentes capacidades de adaptación para el entorno no, si te entendí la evolución implica muchos años bueno con el tiempo suficiente te las puedo responder bueno entonces virtualidad ya más tardecito les dejo la actividad en la plataforma para que ustedes vayan construyendo su justificación como tarea como tarea no me van a enviar el borrador sino que ya me van a enviar la justificación de su proyecto entonces recordemos para construir la justificación debemos escribir cuál es la importancia de mi proyecto porque es importante ese proyecto para los demás ¿listo? en la justificación debemos incluir datos ¿verdad? estadísticas números debemos consultar datos relacionados con la problemática que yo estoy estudiando y que me ayuden a justificar la importancia de mi proyecto ¿listo? aquí ya pusimos un ejemplo del proyecto de extinción de animales entonces ustedes dependiendo de su proyecto pues van a buscar datos relacionados con su propia problemática ¿listo? y eso es lo que me van a poner en la justificación extensión de la justificación mínimo una página de Word ¿listo? mínimo una página la extensión de la justificación ya para la tarea ¿pero una página de Word? no una página de Word completa no máximo 12 tamaño de poeta máximo 12 márgenes normales interlineado máximo de 1.5 Dime sí 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 importante los grupos sí 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 no lo envían por aparte no van escribiendo enseguida de lo que ya tiene o sea vamos ya desarrollando el mismo proyecto ya tienen pregunta problema tienen objetivos ahí debajo en la siguiente página me pone la justificación entonces ya me entregan en ese archivo las tres cositas bueno virtualidad se pueden ir a descansar chao chao profe